¡Ay, oye! ¡Qué montaña! ¡Qué magic montaña! ¡Y qué nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias a Dios! ¡Llegamos! ¡No le doy las manos para que se abriquen! ¡Me lo había tomado! ¡Peor, peor, peor! Espérate, no sé qué me atreta. A mi hermano le faltó bajarse a besar el piso. Es que sí, no, ya venía así. Ya no atrestarme.